¡Aleluya, hermano! ¡Es la hora del bautismo! ¡Bautismo! ¡Bautismo de rock and roll! ¡Satelli y Soreli! ¡Momento! ¡Volviciar! ¡Aleluya, hermano! 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 La fe del rock'n'roll, hermano Valentina, si quieres, por favor, arrodillate, 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 gracias. El poder que me ha dado el espíritu del rock'n'roll, yo invoco a todos los santos, todos los santos vivos y muertos, el espíritu del rock'n'roll, para llamarle en este momento, hermano Valentina. ¡Aleluya! 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 ¡ Por el poder obtenido de todos los cantos, el espíritu del profesor, el diablo y el foco, el jardín de su hijo, que va a presentar, que va a convocir a mi hermana Beatriz. ¡Aleluya hermana! ¡Aleluya hermana! ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya hermana! ¡Aleluya hermana! Misión imposible. ¡Gracias! ¡Aleluya hermana! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!